Honestad, transparente y democrática La igualdad y la equidad son la bandera que llevamos en lo alto hasta el final Sos vos, soy yo, sos vos, el éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos, el éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos, el éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos, el éxito de la cooperación Llevamos en el alma nuestros sueños, con trabajo los forjamos Los hacemos realidad, se escucha hoy por toda Costa Rica La canción cooperativa, el mensaje de la paz Somos miles los que estamos asociados A una empresa que es justicia y libertad Sos vos, soy yo, sos vos, el éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos, el éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos, el éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos, vamos juntos hasta el final Sos vos, soy yo, sos vos, sos vos, el éxito de la cooperación Sos vos, soy yo, sos vos, que vive cooperativismo El éxito de la cooperación